... ... Este es el orden de salida para un par de remos cortos, prueba final, carrera número 51 del torneo olímpico de remo, de la que participa nuestro compatriota Alberto de Midi por el andarivel número 2. Últimos metros del par de remos cortos en el que nuestro compatriota Alberto de Midi está ubicado en segunda posición. Nuestro campeón sudamericano, campeón panamericano, subcampeón mundial cumpliendo otra notable actuación. Cortado en la punta por el andarivel número 4 el holandés Henri Jan Vienes que va primero y de Midi por el andarivel número 2 en la segunda posición cómodamente y atacando el primero. También está levantando por el andarivel número 1 el alemán y ahora de Midi en clara posición de tercero por el andarivel número 2. Aunque el andarivel número 6 Estados Unidos está progresando también y ya está ganando el holandés Vienes. Segundo, tenemos al alemán y tercero con medalla de bronce para nuestro compatriota Alberto de Midi. Ha cumplido de acuerdo con lo esperado. Otra notable actuación de Alberto de Midi que ahí lo vemos.